Con honores militares fue recibido el presidente Juan Orlando Hernández por la presidenta de la República de China-Taiwán, Tsai Ing-wen. Los actos protocolarios se realizaron en la emblemática plaza erigida en honor al estadista chino Chiang Kai-shek en Taipei, capital de ese país. Por la histórica cooperación proporcionada por la República de Taiwán, misma que ha contribuido a los esfuerzos nacionales para un desarrollo económico y social integral, influyendo positivamente en la vida de muchos hondureños. Hernández es el primer presidente en ser recibido de forma oficial por la presidenta de la nación asiática, quien asumió el poder en mayo pasado, luego de haber ganado las elecciones de enero de este mismo año. Particularmente con el gobierno del presidente Hernández, logramos ampliar aún más el espectro de nuestra cooperación, siendo protagonistas de una creciente amistad bilateral. Gracias a la postura de defender la justicia, Honduras ha sido un respaldo para Taiwán en la arena internacional. La libertad, la democracia, la paz son los valores que compartimos y que alimentan la profundización de nuestros lazos fraternales. Uno de los aspectos relevantes de la visita de Estado de Hernández a Taiwán es la promoción económica del país mediante la exposición de los alcances que se pretenden para los próximos cinco años con la ejecución del programa Honduras 2020. Me place enormemente compartir esta visita acompañado de funcionarios de mi gobierno y líderes empresariales del país, con quienes hemos fijado una meta clara para potenciar nuestros vínculos comerciales alrededor del mundo, posicionando los productos hondureños de alta calidad. Asimismo, se firmó un convenio de cooperación entre ProHonduras, que es la agencia oficial del gobierno hondureño para la promoción de inversiones y exportaciones, con su similar taiwanesa Taitra, con lo que se ampliará la cooperación mutua con el intercambio de experiencias, asistencia técnica e información de relevancia en materia de promoción de inversiones y comercio. La presidenta taiwanesa condecoró al mandatario hondureño con la orden del Jade Brillante con Gran Cordón y el presidente Hernández le entregó la orden Francisco Morazán en el grado de Gran Cruz Placa de Oro, con lo que se consolidan más de 75 años de relación bilateral, de cooperación y amistad entre ambas naciones.